Bueno, les quiero decir, sabían que el 80% de los insumos usados por McDonald's en México son de proveedores nacionales. La calidad de sus productos está avalada por marcas líderes que están frecuentemente en la casa y en la mesa de los mexicanos, productos de marcas reconocidas por su calidad y excelencia. Por eso McDonald's me encanta. Continuamos con más aquí en las noticias, pero antes yo les mando un beso. Gracias.